La Cueva Alibaba Estamos en Génova 13 por la privatización de AENA y contra los despidos que está significando para muchos trabajadores. Ahora mismo también en la T3 de Barajas se está realizando la Junta de Accionistas. Ellos se van a llevar unos grandes dividendos para unos pocos. El 48% que está representado allí no ha querido que el gobierno que les molestáramos y por eso hemos decidido finalmente hacer la manifestación aquí en Génova 13, la sede del PP. Trabajadores eventuales van a perder su empleo y los grandes fondos van a ganar muchos millones gracias a la subida de tasas a costa del que utiliza el avión el ciudadano y los trabajadores merman el empleo a costa de esos beneficios. El DORA, que es el documento que regula los aeropuertos a futuro y que van a regular la relación entre el ciudadano y la empresa AENA, gestora de aeropuertos, se va a autorizar posiblemente sin que haya un gobierno. Un gobierno que la autorice y lo que es más importante, el Parlamento no va a opinar sobre este asunto. ¡Hace falta ya como en Francia, como en Francia! ¡Hace falta ya una huelga! ¡Quiero una arena pública y social donde la gente sea lo importante!